Muchísimas gracias por haber asistido a este lugar tan hermoso de nuestra sierra, a donde estamos dejando formalmente habilitada la pavimentación de la ruta provincial S-271 en el tramo Estación Terrena Bosque Alegre-San Clemente, que se complementa con todo lo que venimos haciendo últimamente y sirve para decir muy pocas cosas. Hace mucho frío, estamos muy contentos, seguramente vamos a estar mucho más cobijados dentro de la carpa especialmente montada a este efecto. Pero quiero destacar lo siguiente, esto demuestra que cuando hay un buen gobierno tras otro buen gobierno, tras otro buen gobierno, la cosa funciona. Esta obra me tocó empezarla a mí, le dio un gran impulso a ese gran gobernador que es el gobernador Juan Schiaretti, y ahora la estamos concluyendo juntos hoy. Y a nadie se le hubiera ocurrido ir para otro lado, o hacer otra ruta que vaya para otra parte, sino que estuvimos siempre convencidos de que esta ruta era muy, muy importante. Imagínense ustedes, aquí estamos uniendo el Valle de Parabachasca, el Valle de Tras la Sierra, el Valle de Calamuchita, el Valle de Punilla, y a través del Camino del Cuadrado nuestras sierras chicas. Estamos uniendo toda la gran oferta turística cordobesa, que nos da más de 150.000 empleos por año, y que permite que miles y miles y miles de argentinos y extranjeros vengan a disfrutar de la belleza de nuestros paisajes, de la calidad de nuestra hotelería, de la calidad de nuestros bares, restaurantes, confiterías, de nuestros espectáculos de todo tipo, culturales, teatrales, musicales, y que al mismo tiempo nos permita ofrecerle a toda Argentina la cordialidad cordobesa. Porque gente que viene a nuestra provincia no deja de volver por nuestra cordialidad y por nuestra manera de atenderlos. Y esto hace al espíritu cordobés. Somos un pueblo alegre, somos un pueblo trabajador, somos un pueblo valeroso, y nos gusta recibir a nuestros hermanos del país y de países vecinos de la mejor manera. Y qué mejor manera que recibirlos con una infraestructura vial de la calidad de esta que estamos inaugurando hoy. Simplemente déjenme señalar algún par de temas, no hacen falta que sean muchos, es suficiente con recorrerlas para darse cuenta de todo lo que hemos invertido aquí. Pero quiero decirles que esta ruta tiene condiciones de seguridad vial excelentes para todos los usuarios. Tiene un sistema de señalización vertical y horizontal que se ajusta a la ley provincial de tránsito y a lo más moderno que hay en materia de señalización de vías de comunicación. Además, se dispusieron defensas metálicas en las zonas que resultaban necesarias por la diferencia de altura entre uno y otro. Se incluyó la construcción del puente sobre el río de la suela. Se reemplazó el vado existente por un puente con el objeto de mejorar la pendiente longitudinal de los accesos y radios de giro. Y todo esto va a incrementar notoriamente la afluencia turística para nuestros cinco valles. Por lo tanto, quiero decirles también que le traigo hoy un apoyo final a nuestro querido intendente, presidente comunal de San Clemente, que hemos iluminado toda la zona central de San Clemente y lo hemos pavimentado con pavimento interarticulado. Ha quedado hermoso, queridos amigos. Y le estamos trayendo un último cheque, que a ver si me lo han puesto acá o a dónde está. Es el último pago de la colaboración. Acá está, muy bien, muy bien. Tiene fondo todo, Córdoba no para. 346.400 pesos para terminar el pago de toda la iluminación de nuestro querido San Clemente, que está hermoso. Los felicito, queridos amigos. Y hemos tenido la precaución de que en toda la transurbana hemos hecho pavimento interarticulado con cordón cuneta de hormigón para mantener el espíritu serrano de San Clemente, que es algo que nosotros queremos que el progreso llegue, pero de ninguna manera queremos denaturalizar las características particulares de cada zona. Bueno, vamos adentro. Un gran aplauso por Córdoba, un gran aplauso por el turismo, por nuestros valles, para que estemos cada vez más unidos y más juntos. Gracias.